¡Suscríbete! Si el ritmo que llevamos en la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como nos tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere metiendo Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta topada apenas comienza Se cansé, se cansa, ma chéry, la 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 Francia, Colombia, me gusta Dibadín, William, te gusta Los niños y los niños que me gustan, mi gente, me puse, me puse, me puse, me puse, me puse, me puse Los niños y los niños que me gustan, mi gente, me puse Los niños y los niños que me gustan, mi gente, los niños que me gustan ¡Suscríbete! Los niños y los niños que me gustan, mi gente, los niños que me gustan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!